Música Seguimos en una vía desde el Parque Central Duarte, aquí en Azua. Así es, para que la gente sepa, Azua fue una de las cinco provincias nombradas en la primera constitución por el 1844 y su actividad económica pues es la agricultura. Y tenemos como parte de la actividad acá los muchachos de la Mujicangas, que es un grupo carnavalesco muy simbólico de esta zona y tenemos caretas de chivo, de vaca y de otros asuntos. Pero la verdad es que identifican mucho lo que es el pueblo de Azua, un grupito muy muy chévere. Que agradecemos que estén compartiendo con nosotros, a los niños también les encanta vivir el carnaval y vivir este tipo de tradición, es muy particular, por eso los chiquitos están en este programa. Vamos a ver qué dicen los niños. Vamos a verla. Mi nombre es Luis. Tengo ocho años. Yo me llamo José Miguel. Yo me llamo Ami. A los dieciséis. Como a los dieciséis. A los doce. A los diez o a los dieciocho. Bueno, yo creo que cuando ellos sean grandes. Para que su mamá lo llame. Yo tengo, mi hermano, mira. Mi hermano tiene una, un Play 4. ¿No es verdad? Yo juego en el Play 4 porque él me lo empresta. Para jugar juegos. Mami me pone la vaca Lola. Y para, para hablar con el coño que está en una fundación. Para jugar, para ver videos, para responder a las preguntas de la tarea. Para llamar a sus amigos si tienen novios, si es algún gente. Es mono. ¿Cuándo se cansa de jugar? Cuatro horas. Como a las siete. ¿De qué? ¿De la mañana? No, de la tarde. Después de desayunar. Hasta que uno se canse. Y antes de comer. Por tres. Puede comer. Ah, pero vean cada rato que van a usar tus celulares. No.